hola amigos ya salió la ensalada miren qué rica miren qué deliciosa está esta ensalada la tuve cuatro horas en el refri los sabores son espectaculares quédense a la receta está deliciosa vamos a empezar la receta lo primerito que quiero que ustedes hagan es que ya tengan su tocino listo vamos a necesitar tocino ya lo tenemos listo lo van a dorar para que se vaya enfriando vamos a tener también la cebolla vamos a estar utilizando cebolla morada y yo uso estos pedacitos de cebolla de esta manera o sea que estén pues grandecitos para que al momento de comer la ensalada pues podamos disfrutar de la cebolla a esto para que se vaya marinando y vamos a agregar aproximadamente dos cucharadas de limón cucharadas grandes yo estoy utilizando un limón grande y tiene bastante jugo entonces vamos a ponerle todo el limón ya tenemos la cebolla marinando y vamos a guardar tenemos caliente el acero y tengo aquí aproximadamente medio kilo de pechugas de pollo y yo ya las compré que vinieran pues delgaditas las tengo con sal y pimienta y le agregué un poquito de ajo molido vamos a ponerla para que se cocinen y voy a agregar también esta es manteca del tocino que preparé voy a agregar un poquito de esta manteca al pollo una cucharada sopera lo voy a dejar que se cocine que se dore de un lado para luego voltearlo y que esté listo para montar la ensalada esto es más o menos lo que andamos buscando que quede doradito pero que todavía quede bien jugosito por dentro a mí me gusta partirlo o hacer mis pedacitos en un plato siento que si lo hago en una tabla de madera pues la tabla absorbe los juguitos de el pollo así de grandes más o menos y lo queremos hacer cuando está caliente para que absorba todo el aderezo así nos quedó el pollo y ya estamos listos para empezar con la vinagreta yo tengo media taza de mayonesa de su preferencia puede ser casera o puede ser de la que compren en la tienda vamos a agregar la cebolla la que teníamos marinando yo le estoy echando media taza pero si ustedes están entrando apenas en esta dieta les recomiendo que pongan nada más un cuarto de taza de cebolla vamos a estar utilizando también un cuarto de taza de raspberries yo las había empezado ya a moler aquí con el tenedor nada más para que suelten el sabor lo vamos a agregar también aquí a este contenedor le quiero agregar aquí también media taza de crema para montar me dijeron que también se dice natilla o heavy whipping cream es media taza y le quiero agregar aquí también una cucharadita chiquita de las de té de este edulcorante y es para que todo agarra un sabor más uniforme lo tapamos y vamos a mezclarlo todo todo muy bien que todo se incorpore una vez que quede todo 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 bien bien incorporado así es como debe de quedar vean qué delicioso amigos esto lo pueden utilizar también en sus ensaladas de lechuga les queda divino el pollo todavía está caliente acuérdense y así lo queremos porque queremos que absorba todo 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 el aderezo este aderezo está divino 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 a esto vamos a agregarle enero les voy a poner el nombre de esta hierba en la pantalla se lo vamos a agregar y le quiero agregar también o si no media taza de tocino el tocino igual en trocitos que cuando te los estés comiendo sepas que estás con el de cocina y le voy a agregar un cuarto de taza de estas nueces lo revolvemos todo 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 muy bien o vamos a ver si le falta sal no no le falta absolutamente nada está delicioso voy a ponerlo en el refri por aproximadamente unas cuatro horas para que todos los sabores se incorporen muy bien pero vean cómo queda está divino y aparte el sabor es delicioso lo voy a poner en este contenedor con tapa para meterlo al refri los macros para esta receta la encuentran en la cajita de información regularmente les pongo los macros para toda la receta ustedes ya pueden dividirlos entre cuantas porciones vayan a hacer al refri va por cuatro horas vamos a presentar la ensalada de esta manera amigos si tienen invitados créanme también creanme ustedes que esto les va a encantar unas poquitas de frambuesas también unas poquitas de estas nueces para decorar aquí está la presentación de esta delicia pruébala visítame en mi instagram también date la vueltecita a júntate con isa en facebook prueba esta delicia y coméntame qué tal te gustó que tengas buen día bye